Y estamos contentísimos, la verdad que estamos contentísimos por la gran ayuda que hemos recibido de parte del gobierno provincial, municipal y gabinete educativo. Toda la gente que está colaborando con nuestra escuela, ustedes estarán viendo. Estamos felices, los padres están contentos, están motivados, ¿no es cierto? Estamos preparados, estamos listos para iniciar, si Dios quiere, el lunes 9, las clases como realmente corresponden. ¿Cómo estaba la escuela antes de los inicios de estos trabajos? Y está, ¿no es cierto?, un poquito deteriorada con el correr del tiempo, un poquito, no diría abandonada, pero sí le hacía falta este arreglo, ¿no es cierto?, esta obra que se realizó. Quedamos muy contentos, está bien, les invito a pasar cuando quieran. Los niños felices, los padres felices, y eso es lo que a nosotros también nos hace muy felices. ¿Qué arreglos se hicieron? Pintura general, totalmente, totalmente el edificio, totalmente pintado, externamente e internamente. ¿Dónde estamos? ¿Cómo se llama la escuela? ¿Qué barrio es? La escuela no tiene nombre, la escuela tiene número, ¿no es cierto?, en la escuela provincial número 842, está situada, ¿no es cierto?, frente al complejo habitacional San Isidro, más exactamente en el barrio Los Patitos. ¿Ciclo lectivo, cuántos alumnos esperan? Y nosotros tenemos una matrícula de más de 200 niños, ¿no es cierto?, contando desde el nivel inicial, sala de 4 hasta séptimo gradado, una sección de cada uno. ¿Ambos turnos? Ambos turnos. A la mañana tenemos sala de 5, de cuarto a séptimo, y a la tarde sala de 4 y de primero a tercer grado. ¿Hubo tutorías también aquí? No, 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 no llegamos a tener, pero sí, ¿no es cierto?, estamos en contacto constantemente con la gente, ayudando a los niños que necesitan, a los que más necesitan justamente para tratar de evitar, ¿no es cierto?, la repitencia y la deserción.